Con la nueva F900R BMW Motorrad crea una más que digna sucesora de la F800R, una nueva interpretación de la Dynamic Roadster de la firma que en CD-RAS probamos hoy en su acabado XR. Una motocicleta que en palabras de nuestros probadores es precisa, intuitiva, dinámica y ofrece puro placer de conducir. El rendimiento de la F900XR es único gracias a la combinación de una posición de asiento activa y erguida y un potente diseño capaz de reinterpretar las largas distancias de conducción deportiva. Y es que XR es sinónimo de dinamismo y confort de viaje, un vehículo basado en su producción en su hermana mayor, la BMW S1000XR. Estamos ante una Adventure Sport que combina una excelente dinámica de conducción con una ergonomía parecida a la de la GS, características que la convierten en la moto idónea para trayectos largos con acompañante. Por su facilidad de acceso y baja altura del asiento, no solo se dirige a los conductores más deportivos, sino también a aquellos que empiezan. Este modelo descansa sobre un bastidor puente de acero que integra el motor como elemento portante, así como un depósito de combustible que recupera su posición clásica por delante del conductor. La guía de rueda delantera está sujeta por una horquilla telescópica invertida, mientras que la trasera cuenta con una pinza oscilante de dos brazos con pata telescópica central. Una novedad mundial son los depósitos de combustible fabricados con plástico ligero y soldados con una capacidad, en este caso, de 15,5 litros. El chasis trasero de acero atornillado se ha rediseñado con el fin de conseguir una zaga lo más corta y esbelta posible a la vista. Entre algunos de los equipamientos de serie destaca la luz adaptativa para curvas y las potentes unidades de luces LED en todo el vehículo. Cuenta con deflector de viento y protección contra las inclemencias climatológicas. El revestimiento de la columna de dirección con parabrisa regulable otorga al vehículo un aspecto deportivo y una buena protección para el conductor. Su nueva pantalla TFT a color es de 6,5 pulgadas y ofrece un gran abanico de información, una calidad mejorada en la visualización y una gran facilidad de manejo. Los gráficos se han adaptado para encajar con el mundo on-road deportivo, equipa también llamada de emergencia inteligente. En la nueva F900XR aparece una evolución del motor en línea de dos cilindros introducido en 2018 en la F850GS, ahora con 105 caballos y un desarrollo del par más amplio. El principal responsable de ello es el aumento de cilindrada hasta los 895 centímetros cúbicos. Además del embrague anti-hopping de serie, la moto puede equiparse por primera vez con regulación de arrastre del motor, que impide el resbalamiento de la rueda trasera en caso de cortar el gas o pasar a una marcha inferior bruscamente, ofreciendo así una mayor seguridad. La moto viene equipada con los modos de conducción Rainy Road. Entre los equipamientos de serie también se incluyen el ABS y el control automático de estabilidad desactivable. Con sus recorridos de amortiguación algo más largos, la nueva F900XR aporta un notable grado de mayor comodidad, por lo que es más versátil. La amortiguación de la pata telescópica trasera se adapta automáticamente a las circunstancias en función de la situación y las maniobras de conducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!